Ya comenzaron los Días Fantásticos en Saga Falabella. Aprovechados por una y miles de productos de temporada verano 2012. Ven y compara precios finales. Los Días Fantásticos solo se viven en Saga Falabella. Sedal maneja tu cabello. Y tú, un Peugeot cero kilómetros. O gana un iPod Touch y una cámara Sony CyberShot. O 100 kits Sedal.